La mayoría habla de la población migrante que sale del territorio nacional hacia otros países, pero hay una población que ha quedado invisible y es la que es víctima de desplazamiento forzado por bandas criminales, incluso por problemas de tierra, por violencia doméstica. Muchas mujeres han tenido que esconderse en diferentes partes del territorio, en caceríos donde no tienen acceso ni a la comida, ni mucho menos a poder trabajar y a mantener la vida que antes llevaban, núcleos familiares que han sido desplazados. Y que las últimas cifras dadas por la Organización del Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras y de las Naciones Unidas oscilaba por más de los 70 mil personas que se han desplazado en un periodo de dos a tres años. Hoy estas cifras durante la pandemia son más altas, el desplazamiento realmente es alto, no se ha podido medir porque la pandemia ha ocultado estas cifras, pero sí es notorio que la gente por falta de dinero, por falta de trabajo ha tenido que salirse de algunos albergues, de algunos lugares donde está escondiéndose para salvar su vida. Y además los otros que han sido retornados y que se han sumado a estas altas cifras de personas en grave peligro en Honduras.